Hola que tal muchachos, bienvenidos a mi canal de Youtube, les mando un abrazo bien grande, recuerden que este es el canal del Gato Arce no olviden colocar la campanita para suscribirse, para que estemos siempre super conectados y lógicamente calentamos el clásico, calentamos el clásico en buena onda Deportivo Cali América, necesidades diferentes, uno con la necesidad de despegar, de salir del fondo de volver a encontrarse con el triunfo, de volver a encontrarse con algo positivo donde todas las noticias son negativas, donde no pasa absolutamente nada que le genere el hincha algo de tranquilidad y el otro disfrutando de las mieles del triunfo, disfrutando de un buen juego, disfrutando de una buena participación de sus jugadores dentro del terreno de juego y esto hace diferente al clásico, pero voy a ser humano a mano, voy a ser humano a mano entre los jugadores del Cali y los jugadores del América, si en algunas posiciones no concuerda ustedes me dicen, no concuerdo en la posición y listo, no hay ningún lío, vale por ejemplo, voy con Dawson, arquero del Deportivo Cali generó seguridad, pero en los últimos partidos ha sido causante en dos jugadas que le han anotado el Deportivo Cali ha bajado su rendimiento y podríamos decir que bajó su rendimiento porque también el sector defensivo no da ninguna garantía pero ojo, cuando un arquero se le coge la pelota y se le suelta ya el sector defensivo tiene nada que ver, es en manos de mantequilla del arquero Dawson, voy para el otro lado, no boba empezó criticado, maltratado y algunas veces daba papaya, daba papaya soltaba la pelota, no boba y chao, le cobraban al cuadro América de Cali pero ahora veo un no boba crecido, un no boba seguro pero voy al otro punto la defensa también del América ha mejorado demasiado, le ha dado rendimiento y en ese rendimiento pues genera confianza al arquero del cuadro América de Cali entonces punto para no boba estamos hablando del hoy no estamos hablando de lo que pasó hace cuatro partidos, ni cinco partidos atrás punto para no boba hoy vale, me voy Aldair Mena que Aldair por Dios no te finaliza una Aldair no te finaliza una Aldair y en marca también tuvo uno o dos juegos pero después volvió a que solamente era importante en los saques Mena en marca de pronto no es que genere mucha confianza pero cuando se proyecta Mena no es bueno para hacer goles pero sí para por lo menos finalizar algunos centros punto para Mena ¿ustedes están de acuerdo? vamos con los dos centrales aunque América juega con tres Riascos Córdoba Córdoba ha crecido mucho en el América Riascos sigue siendo ese jugador que aún no se toma no se llena de confianza en el sector defensivo del cuadro deportivo Cali preocupante preocupante Córdoba crece 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 llegó calladito y ahí va ahí va Córdoba entonces le damos punto a Córdoba ok Mena García García tuvo por fuera dos partidos pero llegó y volvió Mena ni liderazgo en este momento ni fortalecimiento esa zona defensiva del cuadro deportivo Cali el Mera de hoy es un Mera que no está al nivel de lo que hemos conocido de Mera puede dar mucho más Mera que lo que ha dado hoy entonces García Tello Velasco bueno Tellito se nos fue quedando se nos fue quedando como todo el sector defensivo del deportivo Cali Velasco en marca hombre de confianza del profesor Guimaraes en marca Velasco en marca pero en salida tampoco te bota nada te bota nada me voy con empate ahí empate Bustamante Leis Bustamante un partido sí otro no Leis crecimiento cuando está en la formación titular de Ecuador América de Cali disparado Leis me creo que me voy con Leis punto Congo Portilla me disculpan la pregunta hoy por hoy me disculpan la pregunta Portilla sigo Velasco Barrios Velasco Velasco a Barrios le ha faltado continuidad pues tiene que peinar la mona con esa nomina que tiene América pues le toca pelear la mona a Barrios Velasco cuando quiere pero Velasco 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 Arroyo Iago Arroyito Arroyito Arroyo es tu momento Arroyo Iago cuando entra olvídate Iago Falca me voy con Mantilla Adrián Mantilla puede dar mucho más de lo que ha dado Mantilla está por debajo del nivel que se le conoció en la equidad y se le conoció en por momentos de nacional el Mantilla de hoy le falta mucho dista mucho de lo que se conoce de Mantilla lógicamente Adrián Adrián Vivero Suárez los movimientos de Suárez las ganas de Suárez todo lo que Suárez ha dado pero está mejor acompañado Suárez aparte que es un goleador hasta el momento con la camiseta de la América pero Viveros también está apuntando y es el que le mete Viveros también está ahí metido atrevidamente para algunos me voy con empate Pinto Guimaraes Guima de hoy los leo señores un abrazo para todos este es mi mano a mano entre nómina de Cali y nómina de la América ¡Gracias! ¡Gracias!